Y después de no sé cuántos meses, pues así sacamos el careto por fin. La verdad es que no lo habéis pedido un montón de veces, ¿vale? Directo no nos da la vida. Tenemos que dar muchas gracias, tenemos un montón de trabajo y no nos da tiempo. O sea, así podríamos venir a las 3 de la mañana. No va a ser el caso. Entonces, cuando estemos un poquito más libres, de verdad que directo. Pero se nos ha ocurrido hacer un vídeo con el exitazo de ventas, que ya sabéis que es la falda de punto. Y lo que vamos a hacer es, os explicamos, o sea, por ejemplo, ahora las 3 llevamos en negro, ¿vale? Y las 3 llevamos una parte de arriba distinta. No vamos a hablar, nos vamos a acercar, lo vamos a explicar, yo lo explicaré luego en voz en off para que sea más dinámico y más rápido. Hoy estamos en la sala de yoga de 40 y qué, que ya sabéis que yo le doy a todos los palos. Todas las fotos que hay detrás es del último retiro que hice, ¿vale? Y que me llevo un montón de gente, que fue espectacular. Y que en breve os voy a invitar que vengáis conmigo. Pero después de esta puñada de publicidad... Y dejamos salir a otra vez, ¿no? En principio, quiero contar tantas cosas, hago tantas cosas artisticas. Y como hemos dicho que nos vamos a hablar es todo árbitro. Y hace tanto tiempo que no saco la cara, pues digo, ya que la saco, saco el género y lo voy a contar cosas. Vale, entonces, las 3, ¿no? Ahora. ¿Cómo es que nos esperábamos esto? ¿No esperábamos esto? Hablo yo, ¿vale? No, hablo yo para contar un poco de hace mucho tiempo que hemos venido, pero, nada. La primera es, pues, daros las gracias porque, vamos, exitazo de conjunto, súper cómoda la falda, lo que decimos. La llevamos las 3 igual, somos distintas tallas y veis que como queda, pues, en cada talla. En cada, y en cada. Claro, en cada cuerpo y ahora vamos a dar ideas de mal conjunto, que muchas veces nos preguntáis, ¿cómo la podemos conjuntar? Y así, pues, os da posibilidad. Claro, vale, os voy a decir solamente rápido, Miri lleva la camiseta básica nueva que ha venido, yo llevo el jersey de punto con el estampado de mi kit, que ha venido nuevo Animal Dream, pero que sabéis que también está en liso. Y la chaqueta nueva y que yo llevo el jersey de punto que está diciendo Marta, en liso. Vale, muchísimos colores y se pueden hacer un montón de combinaciones. Vale, y ahora sí que ya, vamos a intentar hacer un vídeo. Ahí ya nos quedamos, podemos. Un vídeo instalado, que a saber que nos sale. Vale, empezamos. Bueno, pues, aquí os hemos dejado unas ideas, ¿veis? Con la chaqueta, con el mici todo al revés. Mira, todo al revés, me he dado cuenta ahora. El mici y ahora lo he puesto bien. Como veis, somos altas mujeres de alta tecnología. Madre mía. Bueno, aquí sí que se ve bien. El jersey, la idea es con la chaqueta en beige y la falda beige. Otra idea que nos trae Miri, con el chalequito de pelo que hay en varios colores y la falda en beige y la camiseta básica, no la de punto. Y ahora aparece Patri, con la camiseta verde de punto, la chaqueta negra y la falda verde. Esas otras ideas. Ahora, con otra parte de arriba, pues con el jersey nuevo que ha venido, que no pica, muy importante para mí, súper gustoso. Este punto así más gordito y toma vuelta que me marco como modelo que soy. Vale, ahora aparece Mirián con la parte de arriba que se llama jersey diseño. Tiene la manguita con rayas, que queda muy chula, y la parte de abajo de volante. ¿Veis? Ahí ya le queda anchito porque está más delgadita, pero aún así talla muy bien. Y por último, la camiseta love, que la llevo puesta yo en la web con los baggy, pero mirad que queda también muy chula con la falda. Recordaros, os he dejado unas fotos para que veáis las combinaciones, y recordaros que quedan últimos días para aplicar el cupón septiembre. Llenáis la cesta con lo que os guste y al finalizar el pedido ponéis cupón septiembre y se os queda descuentazo en toda la web, no solamente en este conjunto, en toda la web. Este es el marrón chocolate, ¿veis? Esto es con animal print, me encantan las combinaciones. Aquí todo negro y lo que os comento del cupón web. Un besito.